Una extra hidratación, una piel más lisa y uniforme, una piel en calma, una piel más luminosa, todas estas cosas te las puede mostrar Day Cream de Dr. Jackson. Esta es nuestra carta a los Reyes Magos. Si la tuya también coincide, te animamos a seguir mirando este vídeo. Esta hidratante ligera mantiene tu piel hidratada durante todo el día y además cuenta con protección solar SPF 30 con cobertura de amplio exprecto, es decir, que protege de los rayos UVA y UVB. Tu piel pasa por muchísimas situaciones diferentes durante todo el día, mal tiempo, días soleados, contaminación, fruntes el ceño, te ríes, lloras... Un sinfín diferentes de situaciones que afectan totalmente a tu piel. Para ello tenemos esta Day Cream de Dr. Jackson. Esta hidratante segura y saludable para tu piel y tu planeta con una combinación de ingredientes naturales eficientes y exóticos, todos ellos que trabajan en sinergia para revelar una tez clara y un acabado muy sedoso. El extracto de la fruta de quigelia calma tu piel y es ideal sobre todo para todas aquellas pieles que son muy problemáticas. El aceite de semilla de baobab que dejará tu piel suave y muy juvenil. El aceite de marula ayuda a retener la humedad adecuada en tu piel. La manteca de fruta de karité exfolia suavemente dando un aspecto rejuvenecido a nuestra piel. Y en cuanto a su protección solar, Dr. Jackson ha escogido un protector solar no mineral, eficaz y que funciona en sinergia con sus ingredientes naturales. La protección más segura para tu piel y para el planeta. En Day Cream no encontrarás oxibezona, una de las sustancias químicas que se han asociado a alteraciones hormonales y considerado un gran destructor de los arrecifes de coral. Tampoco encontrarás dimeticona, una silicona muy conocida por obstruir los poros, que puede provocar el acné y además no es biodegradable. También la fórmula está libre de parafinas derivadas del petróleo, ETA, que es un gran enemigo del medio ambiente, o conservantes como el BHT, un gran irritante para tu piel. Así que si usas cada día este tesoro, tu piel estará bien nutrida, protegida, bien hidratada y sin irritaciones ni enrojecimientos. Si tu piel se encuentra en dificultades, Day Cream vendrá al rescate devolviéndole la salud a tu piel, con una textura muy ligera, apta para todos los tipos de pieles. Y si quieres una rutina completa, combínalo con Night Cream del Dr. Jackson, un imprescindible para tu rutina matutina. Ah, y si eres vegano, también podrás disfrutar de ella.